A continuación presentamos un pequeño ejemplo del proceso de ensamblado y ligado que se tiene que seguir. Haremos uso de la herramienta Turbo Assembler que es esta, procedemos a dar doble clic para abrir el programa. Una vez que tenemos aquí esta parte del programa vamos a pasar a hacer el código, ya lo tengo realizado simplemente voy a pegarlo y lo vamos a guardar. Esto es un hola mundo, lo único que hace es simplemente desplegar el mensaje de hola mundo. Entonces procedemos a guardarlo con el nombre de hola, del hola mundo del tipo Assembler ASM que nosotros conocemos. Lo vamos a guardar en el escritorio para ir dando seguimiento a la creación de los nuevos archivos. Lo guardamos y como podemos ver en esta parte ya nos creó el archivo ASM. Entonces ya que esta guardado el siguiente paso es ensamblar el código, entonces clicamos acá para ensamblarlo. Como vemos acá nos dice que el código ya fue ensamblado, no hay mensajes de error, no hay mensajes de warning. El espacio en memoria que ocupa es de 468 bytes. Tenemos acá el archivo ASM como podemos ver, entonces el siguiente paso sería crear el ejecutable a partir del archivo objeto que se nos generó al ensamblar. Entonces damos clic acá. Aquí ya nos dice que fue correcto la creación del ejecutable, acá lo podemos ver, ya está el ejecutable. Ahora tenemos la opción de bien dar doble clic para ejecutar desde acá o podemos ejecutar desde esta parte, lo vamos a hacer aquí que es parte del programa. Damos clic en room programa y como podemos ver ya nos generó el mensaje de hola mundo que era lo que habíamos puesto en el código ensamblador. Y ese sería el proceso de ensamblado, creación del ejecutable y correr el ejecutable.